Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el vídeo no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Motivados tras el triunfo en la liga el pasado fin de semana, Santos Laguna ahora enfoca sus esfuerzos en los Pumas. Los albiverdes reciben a los universitarios este miércoles en el estadio TCM, en lo que será el partido de ida de los octavos de final de la Copa MX. Para tratar de frenar a los Pumas, este lunes Santos Laguna regresó a los trabajos de preparación en las canchas del TCM Corona. La actual edición de la Copa MX inició el 30 de julio en su fase de grupos. Los 27 equipos se repartieron en 9 sectores de 3 escuadras y clasificaron a la ronda que estará por disputarse exclusivamente en los mejores. Monterrey, Toluca y Morelia fueron los equipos que más puntos consiguieron, con 12 unidades cada uno. Y si se trata de sobresalir, Vicen Jansen de Rayados terminó como el goleador con 5 dianas. Precisamente el actual campeón de la liga, los rayados que comanda Antonio Mohamed, fue también la mejor ofensiva de la Copa, con 12 unidades. Y Morelia, la mejor defensiva sin goles en contra. La actividad de la Copa arranca este martes 21 de enero con el duelo entre Querétaro contra Juárez, Venados, Irán, Tepachuca. Chivas recibe a Dorados y el Atlético San Luis es anfitrión de Xolos de Tijuana en el estadio Alfonso Lastras. El miércoles 22 siguen las emociones de los octavos de final con Celaya recibiendo a Monterrey, Cafetaleros de Chiapas a Morelia. Mientras que Atlas recibe al Toluca y los Guerreros de Santos son anfitriones de Pumas. Los juegos de vuelta serán los días 28 y 29 de enero, pues será a visita recíproca. Y bueno, como ya mencioné, los guerreros abrirán las puertas del estadio TSM Corona en Torreón para recibir la visita de los Pumas de la UNAM en el partido de ida de los octavos de final. El cotejo dará inicio a las 21 horas y podrá ser visto a través de la señal de ESPN2, Fox Sports, Aficionados y TUDN. ¡Suscríbete al canal!